Juana Molina, en donde realiza la bandera de su propia infancia. Juana, ¿tenés vínculos con chicos en tu ámbito? ¿Hay chicos? Poco ahora, que mi hija creció, muy poco. ¿Y con la música? Yo no creo en la música para chicos. No creo que sea un género posible. Es más, me da como cierta tristeza, ¿no? Que se considere que porque es un chico hay que interpretar la música de cierta manera. Me parece un error como creer que para un cumpleaños necesitas un payaso que te anime la fiesta. O sea, nunca se vio antes. Hubo millones de cumpleaños antes de los últimos 20 años y todos los pasábamos con nuestros amigos jugando. No es que sin animador no podés festejar un cumpleaños. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa no es que eso exista, sino que todo el mundo lo considere como única opción. Por lo que decís, la música infantil sería como inviable o una definición no definición. No sé, porque de hecho digo, alguien escucha lo que llamamos música infantil y lo reconoces al oído como a estas músicas infantiles, ¿no? Digo, ¿y en los chicos te parece que eso no sucede? Pero porque también nos acostumbran. No es que si vos haces música para chicos o haces música más o menos infantil o letras, las letras sí quizás puede ser que puedas poner cosas así. Pero Mariana Walsh no cantaba como una tarada porque era música para chicos. ¿Y con tu papá eras de cantar, de sentarse a cantar o en reuniones? No, no, en reuniones ni hablar. No, 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 imposible. O sea, la timidez, sin ser tímida, debe ser que la música siempre me pareció tan importante y algo tan profundo que me era imposible hacerlo delante de otros. Cuando vos haces algo genuinamente, porque vos decís, uy, se me ocurrió, tocas una nota o una secuencia de acordes, y esa secuencia de acordes a vos te emociona, a vos te gusta, a vos te pone en trance. Es muy difícil que después eso no se transmita. Después hay gente que no tiene los receptores para recibir lo que vos transmitís, ¿no? Y hay gente que sí, teniendo los receptores, igual eso no les emociona, ni les interesa, ni les gusta. Y esos receptores se educan también, ¿no? Yo creo que sí, porque inclusive gente que está muy acostumbrada a escuchar música todo el tiempo, que, por ejemplo, yo pongo, en general los discos que a mí más me gustan, son los discos que al principio me cuestan. Porque me están proponiendo algo que no encaja con el molde que yo tengo. Entonces yo tengo un molde así y viene esto con una punta acá y, viste, no encaja por completo. Pero de a poco se va horadando el receptor y se va tomando la forma y finalmente encaja perfectamente y ahí es cuando entendés. También hay receptores que quizás también se van esclerosando, ¿no? O sea, que les crecen paredes, ¿no? Claro. ¿En qué momento es que pasó que la sensibilidad empezó a desaparecer de la gente, ¿no? En general, porque yo me siento muy agredida con cosas que hacen en la ciudad, con ruidos, edificios, luces. Bueno, lo mismo que no hay bares sin música, por ejemplo. No hay bares en silencio. No hay bares porque la gente se siente mal cuando está en silencio un lugar. Mis amigos dicen que a mí no me gusta la música. Dicen, no, a ella no le gusta la música. No es que no me guste la música, me gusta tanto que solamente me gusta escucharla. Me gusta tenerla de fondo y menos una radio. Porque además está esa cosa que inventaron del loudness o ludness, como se decía cuando yo era chica. Que se inventó para cuando vos oís música muy bajito, que no se pierdan los graves. Entonces le pones el loudness, o ahora tiene otro nombre, via, bass, bass, biais, no sé qué, que tiene los aparatitos. Que te aumentan los graves. Que es para cuando escuchás la música muy bajito, que los graves es lo primero que desaparece. Entonces le pones eso y te queda más gordita la música. Pero la gente la pone indistintamente con cualquier volumen. Entonces vas a cualquier lado y lo que oís es... Los oídos te hacen así. ¿En qué momento se crea esa pared impermeabilizante que no deja pasar todas esas agresiones? ¿Ahora la infancia tendrá esas paredes también? No, yo creo que se van formando esas paredes. Yo creo que uno nace sin paredes. Porque en los chicos también en la escucha, digamos, masiva, se los acostumbra a la estridencia. En algún momento, Alejandro Dolina, le voy a comentar algo que me pareció interesante. Que cuando un chico canta, ya empiezan a hacerle la demanda el micrófono. Ay, me deprimís. Y es que delata cierta contaminación de esto de la pared que me decís. Y mirá, justamente viene al caso. En el colegio de mi hija no hay micrófonos. Entonces en los actos, que son bastante multitudinarios, empieza, por ejemplo, empieza la directora o la que... Y dice, bueno, gracias por haber venido. Como no se oye nada, todo... Y se arma un silencio absoluto al toque. Al instante hay silencio. Juana, vos sabés que este programa se llama Azulunala. Azulunala es la patria de la infancia y toda patria tiene su bandera. Así que, bueno, te invito ahora a hacer la bandera de tu propia infancia. Algo que uno viera flamear en el firmamento y digan, ven, ahí es la infancia de Juana Molina. Y para eso, aquí traje los elementos. Acá nosotros andábamos en bicicleta mientras mi papá preparaba el asado. Entonces nosotros seguíamos andando en bicicleta y después íbamos dando vueltas y pasábamos, jugábamos un bocado de asado y seguíamos andando en bicicleta. Bueno, esta es la bandera de la patria de mi infancia. Y aquí está la bandera de la patria de la infancia de Juana Molina, que ya sumamos a nuestro campo de banderitas de infancia en donde están las banderas de tantos artistas argentinos. Y ustedes en casa también pueden ir pensando cómo sería la bandera de sus infancias. Algo que vieron flamear y dijeran, ahí, ahí está mi infancia. Gracias.